Un poco importado a mí, ¿vale? Muy buena gente, bienvenido a un nuevo vídeo al canal de Gany y yo. Volvemos de nuevo con un vídeo de reto. ¡Vaya, caramba! ¡Venga! ¡Venga! ¡Otro bonito más! ¡Rofita, se la como otra vez! ¡Rofita, se la como otra vez! ¡¿Pero esto qué es?! ¡Buena! ¡Qué buena! ¡Mirad! Vamos con el tercer reto, misma distancia que el tiro de falta, pero con el balón botando habrá que tirar, ¿vale? Son tres tiros cada uno, a ver qué pareja su mamá. ¡Mirad! ¿Me da bien? ¡Qué! ¡Dios! ¡Bien! ¡Bien! Bien, Rafa, bien. Rafa, confío en ti. Bien, Rafa, bien. Buenas Dani. Bien. No vea que es el colacao que se ha tomado este. Nuevo empate, nuevo desempate. Un tiro cada uno a ver quién suma más. No lo hay. ¡Aaah! ¿Qué ha sido? Ya ha sido una paella? Sí. ¿Qué ha sido? Nada. 2-1 Estamos ahí, estamos ahí Vamos con el cuarto reto Vamos a tirar desde el medio del campo Recordad, no se puede parar con las manos 3 tiros cada uno A ver que pareja mete más Vaya roscada Vamos Venga va Rafa A la otra Apúntele bien Vaya topo ahí Vale, vale Tío, que vaya por ti bien Cuarto reto Cuarto empate Cuarto desempate Un tiro cada uno A ver quién marca más Vamos un patado Vamos un reto ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Yeah! Tengo 100 en el RIVARDIGNO O sea, vale lo siento, tío Ni Rafa ni Rafa Chavales, tres retos aún Vale, vamos con el quinto Y último reto del día Vamos a tirar desde el penalti De la portería contraria Porque habrá que marcarla allí Sin que vote el balón antes Si se mete gol pero ha votado no valdrá Y si se tira afuera tampoco el gol Solo vale que vote o no vote Después de la línea de gol Tres tiros cada uno A ver que pareja su mamá Vamos allá Que va a tener el poder de la línea de la línea Buena Ah, es bueno Nada Bien, bien, bien Bien A metí alguna A metí alguna A abajo Vená No Bueno A poco set No imos A A No Esa bota antes ganan ellos este reto ganamos nosotros en el día 3-2 espero que haya gustado el vídeo vamos a dar una palabra a los protagonistas aquí podéis comprobar a los protagonistas después de un duro trabajo venga unas palabras después de esta experiencia y bueno hasta aquí el vídeo de hoy suscríbete al canal si no lo está para que pueda seguir creciendo como está ahora estamos cerca de los 500 esto es regalo esto se merece los 500 y vamos a la calle por el balón que acabo de embarcar bueno y y y y y y y y